Yo muy contento Yo que saqué mi troca También contento a la barla yo me fui No está muy nueva pero quería impresionarte Todo detalle le quería yo arreglar Primera vez que yo iba a visitarte Y a levantarte para irnos a pasear Y no fue así Ilusionado que llegaba yo a buscarte Toqué una puerta para poder encontrarte Y mi sorpresa fue que no estabas ahí Sentí un dolor Un gran dolor que no puedo explicarlo ¿Por qué razones tú me has rechazado? Por ti preguntaba y tú no estabas ahí Y no se me agüite compa Nacho Así son ellas Nunca pensé que esto a mí Me pasaría Pues te mostrabas como un ángel para mí Pues me decía que ese día llegaría Y no pensaba que este día iba a ser así Pues te burlaste no más de mis sentimientos Dios te perdone Dios te perdone Pues no fuiste para mí Y no fue así Y yo ilusionado que llegaba a buscarte Toqué una puerta para poder encontrarte Y mi sorpresa fue que no estabas ahí Sentí un dolor Un gran dolor Que no puedo explicarlo ¿Por qué razones tú me has rechazado? Por ti preguntaba y tú no estabas ahí ¿Por qué? ¡Cuál and te! Gracias por ver el video.